Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Realme C33. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña, bueno, Sistema, es la con la A, y luego pulsamos aquí Fecha y Hora, y desactivamos la primera opción para poder cambiar Fecha y Hora, así. Bueno, entonces, bueno, ponemos Fecha, también Hora. Pulsamos Aceptar, y más abajo con Zona horaria pasa lo mismo, hay que desactivar esta opción, luego pulsamos Zona horaria, ponemos, por ejemplo, bueno, ADN, da igual, y si pulsamos atrás puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.